En el área de la Aguaraue nacen las fuentes de agua que EmaPIC capta para ofrecer el servicio de agua potable. Para proteger la fuente, EmaPIC realiza un seguimiento y control sobre la explotación del agua, que le ayuda a tomar decisiones de manera oportuna y eficiente. Nosotros, como pobladores de Yacuiba, tenemos la responsabilidad de cuidar el Aguaraue, evitando la deforestación en los bosques, los chaqueos y los asentamientos de urbanizaciones cercanas al Aguaraue. Para que nuestras hijas e hijos puedan aprovechar el agua en el futuro, cambiemos nuestros hábitos y cuidemos nuestras fuentes. Es nuestra responsabilidad. Esta EPSA es regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Es un mensaje de EmaPIC con el apoyo de Periagua, implementado por la Cooperación Alemana.